bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa el día de ahora vamos a continuar con el tema de la física si ustedes se acuerdan por cierto aquí dejo el enlace al vídeo anterior donde ya nos metíamos en temas de relatividad basada en las teorías de Einstein que vamos a hacer ahora pues vamos a continuar con esos elementos que nos facilitan entender el hecho de cuando se formuló las teorías de la relatividad pues se manejaron algunos conceptos como el que vamos a hablar de este vídeo el día de ahora vamos a ver lo que se conoce como desviaciones geodésicas primero partamos de hecho geodésica digamos en una curva un espacio curvo yo puedo colocar dos puntos y esa medición corta que hago entre esos puntos o la mínima que puedo tomar en esos puntos a los que se le conoce como geodésica entonces a partir de ese hecho vamos a tratar de hacer una explicación matemática para adentrarnos un poco en cómo se trató de explicar la relatividad a partir de estos elementos que vamos detallando uno por uno en esta en este programa que tenemos que asesoría educativa los días viernes así que para no darle más larga como decimos vámonos con el día bueno ahí pueden ver ustedes hemos tratado de representar gráficamente lo que es una gráfico de una geodésica estas líneas son las geodésicas que se dan dentro de un espacio vamos a partamos de esto la geometría diferencial la geometría diferencial es una de las digamos métodos que se utiliza para poder entender el comportamiento de una geodésica esta puede establecer lo que es una estas líneas no de cica a partir de lo que es en el espectro del espacio la dirección que se dan en relación a estos puntos que ya vamos a establecer para que les quede a ustedes claro qué es la idea o sea lo que vamos a hacer es definir la ecuación de la deviación geodésica que se da en la curvatura en términos de la curvatura si lo podemos definir de esa forma ahora vamos a considerar en la geodésica estos elementos estos elementos que identifican al grupo de la geodésica que estamos presentando acá esto es el parámetro esto lo podemos definir el grupo de geodésica que hemos tomado que en este caso son cuatro líneas de acción acá vemos que estamos representando dos vectores vamos a asumir que esta u a la mu es la velocidad a lo largo a lo largo de la geodésica y esta s elevado a la mu vamos a definir como la separación entre las las dos geodésicas las dos geodésicas que están más cercanas o sea la distancia entre estas geodésicas ya con esta medida pues ya podemos comenzar con el análisis temático vamos a partir del 100 entonces estamos definiendo que tenemos dos vectores tangentes a la superficie vamos a representar para el caso de la velocidad que se da a lo largo de la geodésica como u de µ vamos a representar de esta forma el diferencial con respecto a x ese espacio en relación al parámetro de los puntos a lo largo de la curva y para el otro vector el de separación entre las geodésicas vamos a definirlo de la siguiente forma que sería s a la mu es igual diferencial de elementos del plano respecto al grupo de geodésicas que estamos representando en el espacio esto es el grupo de geodésica y esto es lo que hemos identifica los puntos que se dan a lo largo de la geodésica vamos a representar los desafíos ahora esto ya es una base para poder iniciar los cálculos vamos a considerar que ambos vectores forman una base para la superficie entonces si lo vemos desde el punto de vista de geometría diferencial quedaría la siguiente forma por el operador diferencial el operador diferencial el operador diferencial la velocidad aquí vamos estamos haciendo una representación como decía desde el punto de vista de geometría diferencial con ese elemento entonces podemos comenzar a asignar esos dos vectores relacionados de la siguiente forma que debería la velocidad es igual a la velocidad que se da en la geodésica del operador diferencial en relación a la distancia entre los entre la geodésica y también a la aceleración relativa que la vamos a representar con la letra A tal que lo pudimos haber colocado de otra forma pero lo vamos a llamar de esa forma la velocidad relativa va a ser entonces igual a la velocidad que se da en la geodésica del operador diferencial del operador diferencial de la velocidad ahora ya la deviación geodésica es una relación debería ser una relación entre dicha aceleración que estamos estableciendo acá la velocidad y la curvatura de la variedad en la geodésica y la curvatura de la variedad en la geodésica entonces eso lo podríamos representar vamos a la otra pizarra que no cabe ahí vamos a representar de la siguiente forma el acelerador vamos a ver la aceleración que se da dentro de ese elemento de la geodésica debería ser igual a la vamos a colocar una velocidad por el operador diferencial de velocidad multiplicado por la velocidad en los elementos de geodésica multiplicado por el operador diferencial igual de la distancia de los elementos y eso sería igual haciendo operaciones acá que esa velocidad respecto al diferencial de velocidad también es igual al espacio entre las líneas de la geodésica como respecto al operador diferencial de la velocidad en el espacio y esto es igual haciendo todas las operaciones que la velocidad por el operador diferencial de velocidad del espacio entre las líneas de geodésica por el operador diferencial de la velocidad de la geodésica más estamos separando los elementos más esa velocidad en relación al espacio entre las líneas de la geodésica del operador diferencial del operador diferencial de velocidad respecto al operador diferencial de la posición de velocidad y esto sería igual si seguimos haciendo sustituciones vamos a adelantar un poco eso para adentrarnos en el concepto de lo que estamos definiendo acá bajo estos operadores y estas variables estableciendo el criterio para que se nos haga más fácil encontrar la relación sobre ese vector desplazamiento que se da normalmente en los valores de cálculo que estamos haciéndole a la geodésica entonces esto lo que estamos tratando de estructurar no es más que la relación entre las variables de velocidad más el espacio que hay entre las líneas de la geodésica eso por qué porque sólo de esta forma podemos asegurar si existe una una deviación en la misma geodésica con eso se establecería y se comprueba la velocidad en el hecho de la curvatura del espacio y con esto estamos definiendo tomando estas variables como decíamos y lo que eran los operadores diferenciales que nos ayudan un poco a establecer la geometría del espacio-tiempo desde la geometría diferencial aquí creo que ya con esto ya vamos a ya estamos estableciendo cada uno de los componentes que se generan dentro de la geodésica bueno aquí podemos ver este que nos está saliendo siempre varios operadores diferenciales que están relacionados a cada uno de los elementos de la geodésica este al final vamos a meter este valor ya lo hemos definido en otros videos aquí solamente estamos como complementando de una manera sencilla y y y y y ya tenemos todo esto observen lo que pasa estos se reducen o sea que al final nos quedaría que la aceleración sería igual a este vector desplazamiento que desplazamos de la siguiente forma y y y y aquí estamos representando todos los elementos dentro del espacio de la misma geodésica ahora teniendo esto en cuenta esta aceleración podemos decir entonces la aceleración la podemos representar de la siguiente forma sería el operador diferencial de la posición respecto al diferencial de los puntos a lo largo de la geodésica y esto debería ser igual a este vector desplazamiento que se nos ha formado debido a estos procesos eh diferenciales que hemos establecido así de una manera fácil y sencilla aquí ya lo tenemos o sea con esto estamos comprobando que en efecto hay una deviación en la geodésica y esto es lo que que de alguna forma asegura el hecho de la curvatura que se da en el espacio tiene así de fácil y sencillo como decimos con esto ya creo que ya tenemos claro cual sería como la condición general de del comportamiento de las geodésicas en el espacio cuando se determina estos elementos dentro de la teoría de la relatividad se nos hace un poquito más comprensible entender el análisis físico que se aplica este desde los puntos de vista en este caso de entender lo que es la geodésica como elementos propios en el análisis de cualquier curva espero que con este video me hayan comprendido acuérdense que como canal estamos metiéndonos en temas que alguien podría decir son complejos sí pero tratamos de hacer un canal diferente donde educamos damos a conocer temas para aquellos que estén interesados en este tipo de temáticas que no son muy comunes de hablar pero que a nosotros sí nos nace el hecho de poder comunicar y transmitir esta información que todos tenemos derecho de conocer y conocer un poquito más sobre estos temas que a veces son importantes ya que gracias a toda esta teoría tenemos esta evolución que a veces agradecemos me refiero yo en cuanto a aspectos tecnológicos y en otras áreas de ingeniería en los cuales estamos adentrándonos un poco más al avance ya más incluso hablando de lo que nosotros conocemos como inteligencia artificial que viene a darle un poco de abono a todo este tipo de de temas que acompañan y la física pues ha sido un medio bastante importante incluso con la matemática para que vayamos evolucionando en la parte tecnológica así que de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos en este canal el PH semana a semana acuérdense que la asesoría educativa se da los días viernes es el día que hemos elegido para hablar de temas de matemática y de física así que no me alargo más suscríbanse compartanlo y nos vemos en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video en un próximo video